¿Qué tal? Yo que estaría hacía iba a espiraldo, ¿no? Vamos, vamos, todo a medio Yo iba a espiraldo, ¿no? Eh, sí Todo a medio, todo a medio, bol*** Estoy primero Sí, sí, rápido a medio Todo a medio, todo a medio Escúchame, 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 amigo El que muere, el que muere ya hace su tarea, ¿ok? El que muere ya hace su tarea Los compañeros no hacen su tarea Me da 3 carbón, supongo, ¿no a mí? ¿O cómo hacemos eso? Amigo, somos una banda, bol*** Ah, te da carbón, chico, le haría, ¿eh? Me tiene que traer carbón, avisa, ¿eh? Ahí los que ranjean te van a dar, amigo Cura, curalo, curalo ¡Defiéndalo, Mati, defiéndalo, Mati! ¡Ve la p***, bar, se me cruzó uno en medio! Ya, Mati, Mati, anda a hacer su tarea, Mati Mati, chupo, a hacer su tarea, rápido, rápido Dale, Mati, dale Rompalo, rompalo Dale, Mati Creo que lo agarramos, ¿eh? Eh, ¿con qué saco el...? Eh, eh, el encantador El encantador ¿Cuál es ese? El encantador, la botellita Me ha estado muy viejo, conmigo Ah, tú es tarea, y ya saben que sé, bro Tienen sus tarea Amigo, los que ranjean, por favor reporte el armito a todo Si, reparte el armito Acá reparto todo el de oro, el que quiera Sí, 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 lo pasa Oiga, si como checo cuantos contai 30, 33 Ya los que murieron Adan sus tareas, rapid, rapid, rapid ¿Los ganamos al faro? Necesito carbón ya, no sé ustedes Dale, dale, Leo, Leo, date kill, rápido Eusengue, ¿con qué pico, boludo? ¿con qué kit? ¿con un enchanter? Si se nos mete de vuelta a CR, tenemos que pelear el mid Porque si no, nos van a empezar a agarrar mucho bien Vamos, vamos, todos ahora Igual no hablan, eh El chupo, me chupa el pico Le grifé en eso, boludo, pues se nos puse Vito el chupo, me gasaste Ewey, está muy puto el ángel server, ¿no? El chupo, no sabe hacer una mina de aire, un imbécil Que pico de puta, boludo Desde grifén nuestras escaleras, eh, desde grifén No se tienen, no se tienen también Se van a fotear, eh Las escaleras, eh Alante, venga, fote no caen Eh, está a tres horas Cuidado, no se quede muy bien ¿Alguien puede, alguien puede fotear? Por van No puse a su base, no puse Se la meten a su base Mantenen a su base Mantenen a su base Mantenen a su base ¡Hala miercoles, men! Pare la llave Te subas a su base Pero vengan los de atrás, vengan los de atrás Que hacen los de atrás Vamos un poco atrás, mitad, mitad Ok, se laggeo, se laggeo Se laggeo, se laggeo No tengo laggeo, no tengo laggeo No tengo laggeo, no tengo pps Ahora sí, ahora sí, ahora sí Pushean, pushean ¡Están quittean aquí! Tienes un poco, tienes un poco No se metan, no se metan No se metan Los de SR están ¿Le espaldeamos? No 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 no, que meternos No tenemos el inter Corre, 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 arriba Corre, corre, corre 3, 2, 1 No nos vamos a meter a nadie Hasta fase 5 probablemente Así estamos picando bien Pique la de CR Que uno pique al SR amigo Che que alguien este atento por afuera de base Que no nos espaldeen por los puentes Si 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 Que no nos roben mil los verdes eh Que no nos roben mil los verdes eh Que no nos roben Que no nos roben Esten atentos que no nos vengan al SR eh El SR es muy dama amigo No se parece metido El diamante Pero cierren Cierren, cierren, cierren esto Dale, maten a ese, maten a ese Dejo yo mate Poteen, poteen, poteen Bueno, poteen ahí, poteen ahí Pique, pique, pique Vámonos, vámonos No, 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 no tengamos miedo Baje, baje Si no lo picamos No pushen, no pushen Tapen eso Dapen eso Quien dios Amigo, voy demasiado Laje de mierda Son menos si, pero nosotros tenemos Suban, 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 suban Suban, 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 suban Suban, 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 suban Rastro Ya déselo vuelta, déselo vuelta Dale, dale, dale Dale, corto, corto, corto Están quitiendo, están quitiendo Ven críticos, ven críticos Críticos, críticos, que están separados Están quitiendo, están quitiendo Están quitiendo, están quitiendo A mí también No baje, no baje, no baje Hay uno, se quedó, se quedó Agarren los tanques Poteen, poteen Stackeado Colocenme adelante Ey, no tengo miedo ahora con CR, tienen full cueros Ahora si tienen un montón O sea, no abran, pero esperense, esperense SS no tiene ni madre SS también tiene full hierro y full cuero Tapen, tapen Uff, pero son tres monos Ok, eh... Están todos atrás, están todos atrás Sí, sí, están todos atrás Vayan picando, vayan picando Abran la parte de CR boludo No, pero CR si son tanques Para picar sus diamantes No, no, es que no sé por qué Abran la parte de CR boludo Ya estamos casi todos en P4 O sea que deberíamos poder pelearles Poteen, poteen, poteen arriba Púntese todos, púntese todos Si hay que cambiar el pot Te corrigo, te corrigo Che, no me yo tomo a tres puntos Es que los diamantes en el cofre no nos tienen al piso boludo No abren, ¿por qué están abriendo boludo? No abren, ¿por qué están abriendo boludo? No abren, ¿por qué están abriendo boludo? Ya, pote los SS Perfecto, bueno que se poteen Poteen, le damos Che igual, bajen todos, bajen todos boludo No estén arriba, no estén en eso Somos muy pocos Para... porque van a venir, se van a meter Estamos aquí en su parte Si boludo, bajen, bajen, bajen No sé por qué le he hecho Poteen abajo desde ahora en adelante Eh, 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 un hit de muero Qué asesco, boludo ese Poteen abajo, poteen abajo Págane, poteen abajo, poteen abajo Págane, poteen abajo, poteen abajo Poteen abajo, poteen abajo SR vienen todos tanques, amigos Ok, nos ponemos arriba Y que el que esté picando, que se quede abajo Todos arriba y que pique abajo Si entran, nos agarramos A mitad de la base, boludo Si, si, como la que está Como la que hemos estado haciendo Dejé 20 diamantes más Dejé, dejé 7 Se vengan a mitad de la base Arriba, arriba No, 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 no A mitad de la base Avisame y le damos De esa vuelta, de esa vuelta Dale que hay unos pushados Dale, dale, dale Están quiteando, están quiteando Uy, amigo, WTF Está rechiteado ese Si boludo Si boludo Si, si, está chistadísimo Están despegados Dios, que asco Ahí, baja, baja Vamos Vamos Se potean los azules Mira, venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Prepárense para matar sus vidas Abran, abran Verde nuevo, verde nuevo Sacan de ahí, sacan de ahí Que vienen los azules Ay, Dios Mío ¿Qué eran los azules? ¿Cuál no? Son pocos Son pocos Son pocos Ay, Dios Yo con los azules Yo con los azules Que, que cals que dan, amigo Ay, que me dijiste Dale, espaldeame por el coso ese Yo ya vuelo ¿Dónde hace rebote? ¿Qué tal, cuy? Venga, 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 adelante Venga, adelante ¿Qué CR? Venga, metas a CR Descuente estos dos Estamos bien Ah, están con gaps Cuidado, vámonos, vámonos Si, es que no No estoy diciendo Pero, espera que no hay gaps No hay gaps No hay gaps No hay gaps Eh, no hay gaps todavía Púrame, oye No, todavía no, que recién agarraron Las menas Eh, de buenas Eh, guay, 22 diamantes acá No encoso los diamantes Los llevo Voy, voy, voy Ya los llevo yo Ya, 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 ya Dale Eh, guiste Le poteo abajo Pobrecito Ese tipo me quería parir Le poteo Potea, potea, potea Está bien C Esto Háganme mis bonito, eh Le poteo en la cara al padre Le poteo en la cara al padre Yo soy, güey ¿Dónde estás, guarra? De aquí, vienes, mi perra Vienes, vienes Vienes, vienes Deja el diamante, ¿ves? A ver, no sé si era tu tanque o era la del... Vienes ese Ok, eh, vengan todo de ameralda ¿Quién? Que sí Dios mío Sí Entené, detené Y te di las gas también Repartí ¿Puedo tomar diamantes para dos más? Bueno, dale, me voy Ahí le estoy con la plea, dale Fake body Es lo que te voy a decir, ¿no? Fake body eres tú Perra ¿Te gusta esto de la plea? Sí, mucho, mucho Dejame response encima, corre Cuéntese abajo, le poteo otra vez Cuéntese abajo, le poteo otra vez Cuéntese abajo, le poteo Tengo pico, tío A ver Mira, Kui, suban Les reparto gaps Suban, arriba de escaleras Pero compa, altan Toma... Ades F***, Ades, te quedaste con mis herramientas, perro Gordo, tira Eh... Espérate, no se metan, no se metan Daniel, Daniel ¿Qué pasa, Nick, güey? Te tiro un pico de paz, si te sirve No, nada Ignace Aquí estoy bien Eh... Jair Eh... Tú, ahora te doy Toma tú Toma... 07 Pero dame las a mí, las llamantes Toma... Daniel Paz Y toma chumos Ya, ya no tengo La puerta abajo, la puerta abajo otra vez Juntese abajo Randa a... A los que tienen que ir a pagar Mira, vayan abriendo el techo también Que hace semana ahí Los va a llevar, eh Me voy a propiciar, bro Con llevante, por eso, se van a llevar los campos Evo, vayan abriendo el techo Vienen para arriba, eh Jajaja ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, en mitad Cuidado, se tiró Albrete tú, si quieres, o alguien le dé No, era... Cuatro retos que se ganó Bajen a pegarle, bajen a pegarle Entre todos, bajen a pegarle, entre todos Se le va a romper ya el casco ¡Lol! Epic Kals Viene todo el clan verde Me destino de Nascar Sí, 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 potea abajo, potea abajo Y mira, X en echar... Ah, ya empezaron a correr, maldita Ay, potea, ya potea X en echar los que tengan gaps Como repotador Ahí vienen calando los azules A todo esto No No tengo, no tengo Ya los jaleo yo Che, te aviso bro, no repartas muchas gaps Porque... da muy pecor este cerro, ¿eh? Que ya vi, ya vi los X en el chat Ya repartí todo Ay, hijo de puta Y además que van a venir dos gameplays ahora Dale, dale, pero... Acordate, no repartas muchas Que mierda tienen estos tipos No quieren pushar de nuevo Se pregaplea uno y los demás esperan en esme Ah, muchas de veces te duro Dile que se pongan en el Lumbar Shack Dile que sale el Lumbar Shack Dale Ah, verdad Espera, escúcheme En vez de usar la espada Usen el Lumberjack O sea, si quieren tropear a alguien Le pegan con la espada Pero para romperle la armadura Es el Lumberjack Macra es un montón, montón, montón ¿Qué se supone que es el Lumberjack? El leñador ¿El kill leñador o el hacha? El hacha, hermano Madre mía, hermano La misma mierda Aprenda a hablar, hoy O no Ahora en día no me da tirones, eh Qué cosas Eh, viene, viene, viene Me les tiro ya ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí ¿Tienen gaplado, eh? ¿Tienen gaplado? ¿Es el baro? Sí, tienen tres Puede salir, puede salir Puede salir, me tiro Poco tres Boteo, 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 boteo Ok, me golpeo uno Boteo, boteo Boteo, boteo Ok, me dropeo otro tanque Bueno, se fue Adiós Piquen, 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 piquen diamantes Quiero meto los diamantes arriba, Robio Salió f***ing ward, brother Salió f***ing ward Serpente, amigo No sé qué chucha es eso Unic Mejor que unic del mundo, Robio ¿Qué hablas? Poco me la p*** A ver Es que, ¿qué me estás contando? Es el senpai Ah, pero Oye, yo me quería tirar otra vez No tengo potis Tírame potis, ¿no? Tírame potis, ¿no? Ego, Robio, 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 Robio ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, guarrete? Estoy abajo Potea, potea y ahorita Espere, 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 no voy a llegar No voy a llegar Espere, oye Eh, viene el equipo verde El CCR no... No sé nada Eh, ok, le llevo una... Bueno, todavía no, pero ahí ya les voy a llevar la playa pronto METENSE Ahí los tanques que tengan, GAPS METANSE Transporte las cosas, eh ¿Están transportadas las tanques? No METENSE Transportenla, boludo Es que... Mandá dos o tres bosses que conoces acá en el TES Eh... Andahe Jair, Ignis y Pucheo vayan a transportar Por favor Yo voy también, amigo Yo voy también, amigo Ah, perdón, soy autista Me olvidé de darte las naves Me olvidé Te paso otras 5 Guardatelas Porque... Porque ahora pronto te doy otra... Pelujo, boludo Espera, primero se le doy al héroe Primero al héroe Quítense todo Quítense todo Toma Atrás una Mira el pata, amigo Amigo, que baja todas las espadas No, calculo Escúchenme Los full diamantes Que vayan a marcar full diamantes Oh, full... Full diamantes No, es que... Es como 10 hapleados sin gaps Que saquen Que granjen Pero... Hace una pata de reje el hito, boludo Si total... No, para, boludo Rejeo un hito, boludo Rejeo Voy a sacarle Me hapleo, me hapleo Me hapleo bajo, me hapleo bajo El puto algo de chile de mierda Va Va, va, va Va, va, va Va, va Va, va, va Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo Tropeo, 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 tropeo Tropeo, tropeo, tropeo Tropeo, tropeo Espera, Macri, lo que es el único mapeo que tiene, boludo No, no, tienen dos No, no, tienen dos Tienen dos más, eh Sacamelo, sacamelo, sacamelo No, 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 sacamelo Lo saco, lo saco Lo saco, lo saco Ay, se mete medio chupapija ¿Estás con anti-nodeback? Eh, no Es que me impugno, supuestamente, ¿no? No, no tengo api Vamos a vaquerarlo, eh Vamos a vaquerarlo Trozaco, trozaco, trozaco Se los piensan, no Se los piensan O como Troceque, troceque ¡Dale! Pique, 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 pique No tengo, no tengo Pica, 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 pica Te curo, te curo, te curo Yo los tengo a todos, yo los tengo a todos, eh ¡PICA, pica, pica, pica! ¡Dale, dale, dale! ¡Rupeo, rupeo, rupeo! Baja uno, bajó otro, bajó otro, pica, pica, pica Bala, zapapija, boludo Ay, ya vivo, lo que hicimos